Bienvenidos sean todos ustedes, en este pequeño video les hablaremos un poco de la Teoría General de los Sistemas y de sus conceptos principales. ¿Quién lo propuso? Se dice que la Teoría General de los Sistemas fue concebida por Ludwig von Bertrand Laffy en la década de 1940, con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. La teoría de Bertrand Laffy sopuso un salto de nivel lógico en el pensamiento y la forma de mirar la realidad, que influyó en la psicología y en la construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana. Mientras el mecanicismo veía el mundo seccionado en partes cada vez más pequeñas, el modelo de los sistemas descubrió una forma holística de observación, que se reveló fenómenos nuevos que siempre estuvieron ahí pero se desconocían y estructuran inimaginable complejidad. ¿Qué es la Teoría de los Sistemas? Se puede definir como un conjunto de elementos que interactúan entre ellos. Estos no necesariamente son humanos, ni siquiera animales, sino que también pueden ser ordenadores, neuronas o células, entre muchas otras posibilidades. Los sistemas se definen por sus características estructurales, como la relación entre los componentes y funcionales. Por ejemplo, en los sistemas humanos los elementos del sistema persiguen un fin en común. El aspecto clave de diferenciación entre los sistemas es si estos están abiertos o cerrados, a la influencia del entorno en que se sitúan. ¿Existen niveles? La Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de complejidad. Primeramente tenemos al sistema, que es la totalidad coherente, por ejemplo, una familia. Dos, suprasistema, que es el medio que rodea al sistema. Por ejemplo, amigos, vecindad, familia, entre otros. Y por último tenemos a los subsistemas, que son los componentes del sistema, por ejemplo, los individuos. ¿Cuáles son los principios de la Teoría General de Sistemas? Hay nueve principios, la totalidad, la entropía, la retroalimentación, la sinergia, la finalidad, la homeostasis, la equifinalidad, la morfogénesis y la equipotencialidad. En la totalidad, el sistema trasciende las características individuales de sus miembros. En la entropía, los sistemas vienen a conservar su identidad. En la sinergia, todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en ocasiones al sistema. En la finalidad, los sistemas comparten metas comunes. En la equifinalidad, las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones iniciales. En la equipotencialidad, dice que se permite a las partes restantes asumir las funciones de las partes extinguidas. En la retroalimentación, los sistemas mantienen un constante intercambio de información. En la homeostasis, todos sistemas vivientes se pueden definir por su tendencia a mantenerse estable. Y por último, la morfogénesis, que todos sistemas también se definen por su tendencia al cambio. Tipos de sistemas En este video les hablaremos de los dos tipos de sistemas más comunes, los sistemas abiertos y los cerrados. Se dice que los sistemas abiertos son aquellos cuyas fronteras son permeables al medio que los rodea. Todos los sistemas tienen fronteras demarcatorias, que en términos operacionales pueden definirse como las líneas que separan al sistema de su entorno y que discriminan lo que pertenece al sistema y lo que es ajeno a él. Los sistemas abiertos son aquellos que tienden a la relación permanente con su medio ambiente, como intercambio constante de energía e información. Como por ejemplo, una familia que se relaciona con el vecindario, que recibe visitas en casa y que acepta a los miembros de fuera. Esos sistemas abiertos tienden a la evolución constante y se constituyen en base a un orden estructural interno. En el sistema cerrado, dice que son aquellos que mantienen su identidad mediante mecanismos de aislamiento. Todos los sistemas viven en un medio ambiente más amplio con el que se relacionan, intercambiando energía e información. Los sistemas cerrados apenas comparten estos elementos, por lo tanto, han de conservar su reserva de energía potencial. En los sistemas cerrados, sus componentes no se modifican, ya que apenas permiten diferenciaciones internas entre miembros. Estos sistemas son más estáticos y cambian con más lentitud que los abiertos. Un ejemplo de sistema cerrado puede ser una reacción química en un recipiente sellado. Bueno, con eso concluimos con esta explicación. Mi nombre es Sergio Jaret Díaz. Soy de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Contraduría y Administración Campus 1, en la licenciatura en sistemas computacionales. La materia es sistemas de información. Mi maestro es el profesor Rigoberto Pérez Sobando. Espero que les haya gustado. Gracias.